Hola, hola, güerritos y güerritas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Hoy les traigo un video sobre una fragancia para caballero, pero antes quiero... Pero antes quiero dejarles por aquí el videíto del ganador de este regalito que en el video pasado les dije que me dejara un corazoncito azul de los que se quedaron hasta el final. Entonces aquí está el ganador del regalito. El regalito es un monedero y un regalo, una tarjeta de regalos de 20 dólares para el ganador. Ah, también quiero dejarles la lista de los nuevos suscriptores. Gracias por todo su apoyo, gracias por todo su amor y ahora sí comencemos. Este perfume se lanzó en el año 2020 y los primeros 15 minutos van a percibir un aroma cítrico, pero un aroma cítrico como amargo, así como cuando un limón se pasó ya de madurito y ya está como volviéndose como cafecito, como manchitas café. Ese perfume así huele, es un cítrico amargo. Luego de los 15 minutos ya le empiezo a percibir una nota como dulzona, pero no de una vainilla, no un gourmand, sino más bien un dulce, una especie dulce que esto se lo aporta la pimienta rosa. La pimienta rosa le da ese característico como una especie tirando a un dulzor, un dulzor especiado. Luego a la hora ya comienza a sacar la garrita ese cedro y lo vuelve un perfume más serio, aunque no llega a ser pesado, denso, enigmático, no. Es un perfume bastante ligero, bastante llevadero. Si bien tiene cedro, que yo pienso que es una madera bastante fuerte, en este caso no lo llega a convertir por completo en una fragancia pesada, oscura, no. El cedro está ahí para darle un toque sensual, un toque sexy, hacerlo bastante atrayente a nosotras. Y tiene esta nota de la cual yo no estoy muy familiarizada, que es la ISO, es súper, que aquí en Fragrantica nos dice que nos aporta una sensación sintética y también extraña. Y esta fragancia, pues sí, llega a un punto de que huele como, yo le siento como, no sé por qué, pero yo le siento como, miren que bien es, Praia. Yo le siento como una nota animalítica, no sé por qué. Será por eso, porque tiene esta notita que nos hace pensar en que huele como, aún no sé qué, que usted no sabe, como que huele raro, pero huele rico a la vez. Pero para mí sí lo siento como un toque animálico, salvaje, no sé. No sé. No sé, es que es bien extraño. Algo que tiene esta fragancia y de la que yo no puedo negarlo es la duración. Esta fragancia tiene una fijación, una duración, pero tremenda. A veces quien aprenda de vestir se queda hasta que usted la lave y si por lo menos usted se la aplica en la noche antes de dormir y al siguiente día en la mañana no te duchas, esta fragancia te acompaña, te acompaña todo el día y es una fragancia de que cuando pasas, deja una estela y deja el aroma detrás de ti. Es una fragancia que tiene bastante estela, bastante duración y no es pesada. Y eso es lo que te va a pasar con ese perfume si lo adquieres o si lo pruebas, de que es una fragancia un tanto sintética y te va a recordar a muchos, muchos, muchos perfumes ya que ese perfume carece de originalidad y sí, admito que te va a recordar a diferentes perfumes. A mí también me recuerda a el de Blue de Chanel, también me recuerda a ese perfume y a veces paso con eso de que no sé si anda ese o anda aquel porque tienen algo, tienen una nota ahí como que las hace que se parezcan muchísimo a otras fragancias. Y miren qué bote más bellísimo, elegante. Ay, a mí me encanta, sobre todo esta barrita en color negro, no sé, lo hace bien atrayente, bien atractivo hacia la vista. Es un perfume rico, a mí me gusta muchísimo. Como les digo, sí tiene esa peculiaridad de que lo va a hacer recordar a otros perfumes, pero para lo justo, los perfumes, y ese a mí me encantó. Bueno, mis guirritas y mis guirritos, esto es lo que tengo que decir yo de este perfume. Quería decirles que este perfume aproximadamente en Sephora cuesta como 130 porque es el de 100 miligramos. Pero yo descargué la aplicación de Rakuten y me devolvieron un cheque de 30 dólares. Y yo tenía de otra aplicación, tenía otras tarjetas de Sephora de regalos como de 20 dólares. Entonces, esta preciosura me salió aproximadamente a mí porque hice otras compritas por 70 dólares. Les voy a dejar el link ahí abajo por si quieren descargar la aplicación de Rakuten si viven aquí en Estados Unidos. Y para que las compras les salgan más cómodas, les dan descuentos, regresan el dinero por cheque. Entonces, les voy a dejar el enlace ahí por si están interesados. Y esto es todo en mi parte.